Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos. Iniciamos con el área de ciencia y ambiente, con el tema de refuerzo lo aprendido en nuestra área de ciencia y ambiente. Bien mis pequeños, vamos a hacer un pequeño refuerzo de todo lo que hemos aprendido, y iniciemos con nuestro cuerpo. Bien, nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano, mi pequeño, como ya sabes, nuestro cuerpo humano está dividido en la cabecita, ¿verdad? La cabecita que es la estructura física y material del ser humano. Luego viene nuestro tronco. El cuerpo humano se compone entre la cabeza, el tronco y las extremidades. En las extremidades tenemos extremidades superiores, que son nuestros bracitos, ¿verdad? Superiores. Y las extremidades inferiores, que vienen a ser nuestras piernitas, mis pequeños, piernitas. Extremidades superiores, los brazos, inferiores, las piernitas. Seguimos, mis pequeños. Bien, ahí estamos observando mi cuerpo, tanto el cuerpo de una pequeña y de un pequeño, ¿verdad? La cabecita es la primera parte, es nuestra cabecita. Luego vienen los cuellitos, el tronco, ¿verdad? El tronco. Los bracitos, que son nuestras extremidades superiores. Y entre los bracitos tenemos también las manitos, ¿verdad? Las manitos, ahí están las manitos. Luego vienen las extremidades inferiores, que vienen a ser nuestras piernitas, ¿verdad? Nuestras piernitas. Y en esas extremidades inferiores tenemos también en nuestra piernita la rodilla. Y luego tengo mis pies. Muy bien, este es nuestro cuerpo. Bien, las partes de la cara vamos a conocer, mis pequeños. Continuamos. Vamos a recordar. ¿Recuerdas, mis pequeños? Que estamos haciendo un recuento de lo ya trabajado. Las partes de la carita tenemos. Los ojitos. Los ojitos están a la vez con nuestras pestañitas y nuestras cejas. Luego está la nariz, la boca, las orejitas. Allí está, mis pequeños. Allí está nuestra carita. Qué bonita, toda redondita. Y tenemos. Aquí va lo que eran los ojitos, ¿recuerdas? Ojitos. En los ojitos vamos a tener nuestras pestañitas. Muy bien. Luego, nuestras cejitas. Ahí están las cejitas. Luego viene por ahí la naricita. Ahí está la naricita, ¿verdad? Naricita. Luego viene nuestra boquita, ¿verdad? Nuestra boquita. Correcto, mis pequeños. Ahora, seguimos con los sentidos. ¿Recuerdas los cinco sentidos? Sí, ¿verdad? Ahí están los dibujitos de los cinco sentidos. Ahí está el oído. El ojito, la manito, la boquita y la nariz. Bien, ahora vamos a recordar, mis pequeños. Bien, los cinco sentidos. A ver, tenemos tacto. Ahí estamos viendo el pequeño que está en su manito. Con la manito podemos percibir, ¿verdad? Podemos sentir. Este es el tacto. Luego viene el olfato, que está con nuestra naricita, para poder oler, ¿verdad? Luego viene el gusto, que es nuestra boquita. Podemos saborear oído con nuestras orejitas. Y le sigue por ahí la vista para poder ver, ¿verdad? Para poder observar. Bien, muy bien, seguimos. Tenemos por acá el sentido de la vista, que son los ojitos, que son para mirar, diferenciar colores, ¿verdad? Bien, luego viene el oído, que me va a servir mucho para escuchar. Aquí la pequeña está escuchando música, ¿verdad? Bien, seguimos. Olfato. Acá el pequeño está con la naricita así, olfateando, como quien ya está oliendo. ¿Qué cosa estará oliendo? El aroma, el olor de la flor, ¿verdad? Es con el olfato, con la naricita. El sentido del gusto. Nuestra boquita, nuestra lengüita, ¿qué sirve para? Saborear. Darnos cuenta de qué sabor tiene lo que estamos comiendo. En este caso, este pequeño tiene un helado. Vas a ver si es dulce, salado, si es frío, si es caliente, ¿verdad? Bien. Y luego viene el tacto. Acá el pequeño está acariciando una mascotita, un perrito. Ahí está con la manito tocándole la cabecita al animalito. Y podrá sentir, percibir cómo será su cabellera de esa mascotita. Suave, duro, ¿verdad? Puede percibir, puede sentir. Bien, mis pequeños. Ahora vamos a observar atentamente, atentamente. Acá tenemos el oído, la nariz, la boquita, la manito y los ojitos. Al otro lado tengo una flor, un helado, un arco iris, una radio y unas piezas. ¿Verdad? Una pieza de juegos, de play go, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a unir, voy a unir. Voy a unir a cuál de ellos le va a corresponder cada sentido. A ver, comenzamos. El oído se va a ir con la radio, ¿verdad? Porque va a escuchar. Con la nariz voy a percibir los olores. Y voy a oler la florcita, ¿verdad? A ver qué aromita tiene, ¿correcto? Vamos con la boquita. Sentido del gusto, voy a saborear. ¿Qué voy a saborear? Un rico helado. Muy bien. El sentido del tacto, mi manito, para tocar. Muy bien, que voy a tocar las piezas del play go, ¿verdad? Y con mis ojitos, la vista, voy a mirar el hermoso arco. Arco iris. Correcto. Muy bien. Bien, mis pequeños. Ahora vamos a continuar. Luego que hemos trabajado, hemos recordado los cinco sentidos, seguimos con los sistemas de nuestro cuerpo humano. Bien, tenemos por acá, mis pequeños, los sentidos, perdón, los sistemas de nuestro cuerpo. Tenemos. Primero vamos a comenzar con el sistema digestivo, que quiere decir que trata de nuestros, de nuestro estómago, ¿verdad? Bien, nuestro sistema digestivo, como estamos observando aquí, mire el dibujito, mi pequeño, se inicia, ¿dónde? Se inicia en la boca. Es el primer conducto por donde se forma el bolo alimenticio, que es lo realiza con la ayuda de los dientes, la lengüita y la saliva. Porque en el sistema digestivo se inicia con la mojita. Si yo mordo una manzana, ¿qué hago luego de morderla? Voy a masticarlas y voy a humedecer con la salivita, ¿verdad? Para luego pasar ese trozo de manzana. Luego ese trocito va a pasar por aquí, que se llama la laringe. El bolo alimenticio o la pieza que hemos masticado va a pasar por la faringe y luego va a llegar al estómago. A ver, luego que llegó, luego que pasó ese bolo alimenticio, pasó por la boquita primero. Faringe pasó por el esófago y llegó a nuestro estómago. Ese bolo alimenticio va a formarse un quimo con ayuda del jugo gástrico. Luego, mis pequeños, tenemos los intestinos delgados, que son estos que están aquí. El intestino delgado del estómago pasa por el intestino delgado, formándose el quilo con ayuda de los jugos del hígado. Este es el hígado. El intestino delgado va a pasar al intestino grueso que estamos viendo por aquí. Este es el intestino grueso. Formándose así, las heces que se van a eliminar por el ano. ¿Qué quiere decir? Por este conducto que se llama intestino grueso, por aquí mismo, aquí es el ano, van a ser expulsados los residuos que no van a hacernos útil a nuestro cuerpo. Quiere decir que los alimentos que hemos comido solamente van a ser absorbidos las cosas buenas, las sustancias buenas que van a hacer que nuestro cuerpo esté súper bien. Y lo que no, que quiere decir que son los desechos, van a ser expulsados por el ano, mi pequeño. Y así es el sistema digestivo. Continuamos con el siguiente sistema. Tenemos por aquí el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es algo muy importante. Es un órgano muy importante. Es un órgano que impulsa la sangre. ¿Y este quién es? Es nuestro corazón. Nuestro corazón. Ahí va a ser, es el órgano más importante en este sistema. A ver, en este sistema circulatorio, que es el corazón, están las venas. Están sometidas, las partes líneas azules son las venas. Están sometidas a presión, a menos presión que las artillas. Por eso son más delgaditas y su color es azul. Estas líneas azules son las venas. Las aurículas, la sangre de las venas, cabas y pulmonares llenan las aurículas. Los ventrículos, la sangre posee de aurículas llenas por ventrículos y las arterias transportan la sangre oxigenada al corazón y demás a los tejidos. Y estas son de color rojo, las que están aquí, mis pequeños, rojito. Estas cañitas, estas son las artículas, las arterias. Estas son, estas partes parecen mangueritas rojas, son las arterias. Y aquí circula dos tipos de circulación, una mayor y otra menor. En la mayor, bombea la sangre hasta nuestros pulmones. Y la circulación menor envía la sangre oxigenada hacia todo nuestro cuerpo. Quiere decir que acaba de impulsar la sangre y va a llevar desde nuestra caviacita hasta la última parte de nuestro cuerpo, hasta nuestros dedos de los pies. Ok, este es el sistema circulatorio. Seguimos con el sistema respiratorio. Es el encargado de extraer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Aquí tenemos nuestro cuerpecito y aquí están nuestros pulmones, que es el órgano principal en este sistema respiratorio. Los órganos que intervienen en este sistema son fosas nasales, epíglotes, la laringe, el pulmón, la faringe, la tráquea. ¿Verdad? Los pulmones. A ver, aquí está. Aquí inicia con nuestra naricita, ahí inicia por las fosas nasales, luego viene la laringe, la faringe, la tráquea. Estos de acá son los bronquios, los bronquios, los bronquios, estos que parecen unas raícitas, ¿verdad? Y ahí están nuestros rosaditos grandes, son nuestros pulmones. Y hay dos tipos de nuestra respiración. Tenemos expiración, que es un acto sobre todo pasivo, tranquilo. Y la inspiración. En ella el diafragma se aplana, se aplasta y se contrae. Este es el sistema respiratorio, que el órgano principal es los pulmones. Bien, luego de haber terminado los sistemas, ahora vamos a recordar a los animales. Así que, bien, vamos a descubrir todo lo relacionado con el mundo de los animales. Vamos a recordarlo, ¿sí, mis pequeños? Vamos a recordarlo. ¿Qué son los animales? A ver, los animales son seres vivos que nacen, crecen, respiran, se mueven, se alimentan, reproducen y se mueren. Ese es el proceso de un ser vivo, ¿verdad? Todos los animales se desplazan de un lugar a otro en diferentes formas. Unos caminan, vuelan, saltan, se arrastran, nadan y corren. ¿Cómo se desplazan los animales? Algunos vuelan, ¿como cuál? Puede ser un halcón, ¿verdad? Se desplaza, vuelan. Los que caminan, un elefante, un perro, ¿verdad? Un gato. Los que nadan, un delfín, un pez, ellos se desplazan nadando, ¿verdad? Bien, estos son, estos son cómo se desplazan los animales. Ahora, ¿cómo se alimentan los animales? Bien, tenemos los animales carnívoros, son los que comen carne. Son como los animales salvajes que se alimentan de otro animal más pequeño. Ahí tenemos el tigre, el león, ¿verdad? Son animales carnívoros. Y luego tenemos los animales herbívoros. ¿Qué quiere decir? Que estos se alimentan de hierbas, de plantas. ¿Cómo cuáles? La jirafa se alimenta de plantas, de frutas también. La liebre o el conejo también se alimenta de hierbas, ¿verdad? La oveja y así, muchos más que se alimentan solamente de hierbas, de frutas, de plantas. Luego tenemos el omnívoros, que son animales que se alimentan de ambos, ¿no? De ambos. También se alimentan de plantas, algunas de hierbitas, algunas de carne también, pero no, son salvajes. Continuamos. Aquí vamos a ver cómo se están desplazando también. Mira, tenemos cómo caminan. El elefante, la vaca, el perro, el gato, la tortuga, los que vuelan, la paloma, el loro, el águila, el colibrí, los pajaritos. Ellos se desplazan volando. Los que saltan, tenemos conejo, el mono, el canguro, el tigre, el sapo, la rana. Los que se arrastran, los cien pies, la lombriz, el caracol, ¿verdad? Son los que se arrastran muy bien. Los que nadan, tenemos los peces, todo tipo de peces. El delfín, la ballena, muy bien. Son los que nadan, los pulpos también. ¿Cómo están cubiertos? ¿Cómo estará cubierto su cuerpecito de estos animalitos? Tenemos algunos que su cuerpo está de pelos. ¿Como cuál? Como los ositos, ¿verdad? Los ositos tienen pelos. Con plumas, todas las aves que tienen plumas. Su cuerpo tiene plumas. Escamas, con escamas, todos los peces. Muy bien. Aquí, vi, hice lo mismo a mis pequeños animales según su alimentación. Vimos los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Aquí, los carnívoros son animales que se alimentan de carne. Y de algunos, que pueden ser depredadores o carroñeros, que se alimentan de animales muertos. El cóndor, el tigre, el león, ¿verdad? A ver, herbívoros, los que comen, solamente se alimentan de plantas, frutas, ¿verdad? Omnívoros son animales que se alimentan de carnes y plantas. No son salvajes, ¿verdad? Ahí no son salvajes. Animales según su hábitat, según donde ellos vivan. Acuáticos que están, son los que viven en el agua durante toda su vida o gran parte de ellos. Solamente están en el mar, ¿verdad? En el río, solamente son acuáticos. También tenemos terrestres y aéreos. Bien, ahora vamos a ver los terrestres. Son los que viven en la tierra. Se movilizan y realizan sus funciones básicas en ella. El elefante, el tigre, el camello, el perrito, el caballo, la oveja, el camello, todos ellos son terrestres porque se movilizan en la tierra. Luego tenemos los aéreos. Son los que tienen la capacidad de volar o desplazarse por el aire. Las mariposas, las palomitas, los colibrí o los loros, ¿verdad? Todas las aves. Ahora vamos a ver los animales según su forma de nacimiento. Tenemos ovíparos. Son los que nacen de huevos, ¿recuerdas? ¿Sí? Y los animales vivíparos. Los animales ovíparos son los animales que nacen de huevos. ¿Como cuáles? Poyito, pingüino, la tortuga, son los que nacen por huevos. Y los vivíparos son los animales cuyo desarrollo se realiza en la barriguita de la mamá. Se alimenta de estas, de las tetitas de la mamá, de la leche. Y las crías nacen completamente formadas, ¿verdad? Ahí estamos viendo cada uno de estos animalitos con su cría, como es el caballito y su potrito, ¿verdad? La vaquita y su ternerito. Estos son animales vivíparos. Bien, mis pequeños, ya terminamos de reforzar lo aprendido en esta área de ciencia y ambiente. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación y mandarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.